Vimos en las carteleras, en la gira de magia, está Ricochet, este luchador norteamericano que es una gran estrella y que esta semana hay que verlo en las distintas plazas. Hoy, hoy DTU se presenta en la noche, más tarde en la Arena Afición de Pachuca, aún es tiempo, pero que usted si está ahí en Hidalgo pueda irse a la Arena Afición a ver DTU y le damos la bienvenida a nuestro gran invitado. Sí, pues invitados internacionales los que hemos tenido y le damos la bienvenida a Ricochet, que está con nosotros en este programa de Tercera Caída, un invitado muy especial en una gira muy especial que está presentando DTU. Y pues Ricochet está con nosotros. Bienvenido, Ricochet. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo te sentiste en la Expo? Ah, la Expo, genial. ¿Cómo te sentiste en la Expo? Bien, genial. Muy bien. Muy bien. ¿Mexican fans? Oh, mexican fans, awesome. Everybody's so cool. I like them all. Son muy buenos los aficionados mexicanos. Now, you're in, well, you are in the United States. Yes. In a Lucha Libre Promotion, like Chicara. ¿Es difícil, the style of Chicara and the style of DTU? They are a little different, but at the same time, they're a little bit the same. But Chicara is a little more American style and DTU a lot more Mexican style. Bueno, le preguntaba con respecto de lo que es Chicara, que es una empresa que maneja cierto lucha libre, que es más como en el estilo de lucha libre de Estados Unidos. Do you remember this match? Yes. This match? It was Reyes del Aire. Yes. Chicara. Reyes de los Voladores. Reyes de los Voladores. Yes. Reyes de los Voladores. This is your first chance on wrestling, on Chicara. No, no. My first chance, very small, small company in America, Illinois, but very small. And then, my friend, Chuck Taylor, he made many videos on the internet. He put many videos on the internet. And then many people, I guess, see, and then they say, please, here, here. And that many people saw it, and then they said, please, here, here. And that many people saw it, and that many people started to realize what Ricochet was in the Lucha Libre. Ricochet, how old are you? How many years have you been in this business of wrestling? What's your age, Ricochet, and how many years have you been working in the Lucha Libre? I'm 23. 23 years. 23 years. And October, 9, wrestling. 9 years, yeah. What do you think, Ricochet, if we see movements? One of your moves, one of your spectacular movements in the wrestling. That are spectacular movements in the wrestling. Double moonsault. Ah, yes. Not every wrestler makes this move. So, double moonsault, my friend, my first company, he does a front flip, double. Él hace un doble front flip. So, I say, me, more better, muy better, more better. Él lo hace mejor. Me, double back. Ah, double back flip. But many people, no way, no way, but me, no problem. El coche dice que él mejoró el movimiento haciéndolo a la inversa. Yeah. Who makes that double, uh, double flip? Yeah? My friend, uh, he's a wrestler. Uh, but America, but now maybe he no more wrestling. No? Who was he? His name, uh, Hex Gage. Hex Gage. American, American wrestler. Ah, okay. Pues vamos a ver cómo le fue a Ricochet en su presentación en la Ciudad de México, en lucha libre, la experiencia, una gran batalla. Fue la lucha estelar. Eh, como un let's go, let's watch your wrestler. Oh, sí. Drastic Boy, Eterno, estaba en esta lucha. Eita, que estaba en esta contienda. Flamita, Flamita y Ricochet en su presentación en DTU. Una lucha de carácter internacional, hoy un representante de Japón, por supuesto Ricochet y la clase, la astucia de Flamita, la valentía de Drastic Boy. Y bueno, Eita, sobresaliente, eh, de verdad, su participación la noche, el mediodía del domingo en DTU. You know Eita from Dragon Gate. From Dragon Gate, sí. What's your opinion about... Eh, eh. What's your opinion about Eita? Eh, 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 que más o menos. Oh, Eita. Oh, okay, okay. The other guys, the other Mexican guys, what's your opinion about them? Wow. What's your opinion about the Mexicans? Oh, awesome, awesome. Que son maravillosos. Ahí está el lance que tenía Drastic Boy después de este castigo sobre Flamita. El primero que venciera en esta contienda se llevaría el triunfo, incluso con este castigo, con este tornillo sobre Drastic Boy. Eterno también con una muy buena actuación, incluso saltando por encima de Flamita, utilizándolo. Y este que fue el tornillo hacia afuera del cuadrilátero de Ricochet. You know him? Eh, before you come to Lucha Libre La Experiencia, you know Eterno, you know Flamita, you know... Oh, no, 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 no. Que si los conocía antes de venir a Lucha Libre La Experiencia. Bueno, y con ese mortal por parte de Drastic Boy, seguían los castigos fuertes sobre Flamita, incluso ahí con ese Diamond Cutter para Flamita. Estos son los dos hombres que quedaron al final para definir la contienda, Shooting Star Press para tratar de vencer a Ricochet. Y se abrió el camino con esta patada, después muy bien, utilizando esa gorila desducadora, fallaba con el tornillo de 450. Flamita también fallaba con el mismo movimiento, pero ya después con este Shooting Star Press y con la distancia que recorrió Ricochet, se llevó el triunfo en DTU Magia. ¡Gracias! Gratulaciones, tu primer gato en México, la primera de cinco de tr sounds. Sí, gracias. Gracias. Con esta tour, algunos wrestlers de AAA vienen a la pantalla y tienen fotos de ti. Me sorprende. Me sorprende. Me sorprende. Oh, gracias, chico. En tu futuro, quizás... ¿México? Quizás. Espero. México, me gusta mucho. Espero muchas veces... Me gusta mucho México y le gustaría seguir viendo. Porque otros wrestlers tuvieron la oportunidad, como Samurai del Sol. Samurai, oh, sí. Eika, él tiene seis meses aquí en México. Sima. Sima Aion. Sima Aion. TNA. Sí, ahora TNA. Ellos tuvieron la oportunidad de venir aquí en México. Muchos luchadores han tenido oportunidad de participar ya en empresas mexicanas, propiamente como el Samurai del Sol, como Sima Aion. ¿Sabes algo sobre las compañías mexicanas? Un poco, sí. Pero espero que muchas veces vuelva a México, pero yo vivo en Japón, muchas veces en Japón, en Japón, en Dragon Gate. Vivía en Japón. Vivía en Japón. Vivía en Japón. Así que, si no en Japón, espero que en México o algo. Que actualmente radica en Japón para la empresa Dragon Gate y que quizás si no está en Japón, pues le gustaría intentar en México. No. No. Y quizás en Estados Unidos TNA o WWE, algún día. TNA, WWE, algún día. ¿Tu proyecto? Mi sueño es estar en WWE. Mi sueño es estar en WWE. En el futuro, espero WWE. No sé. Bueno, en Japón, quizás algún día le gustaría estar en WWE. En Japón hay Dragon Gate, pero hay otras compañías. Sí, sí. Como All Japan, Nueva Japón, Nueva Japón y NOA. Sí. ¿Tienes la oportunidad de trabajar en esas compañías? No, no todavía. Espero que en el futuro pueda estar en esas compañías. No todavía. Espero que en el futuro pueda estar en esas compañías. Tal vez en el futuro, ¿cuál estilo de wrestling es el mejor en el mundo? Mexicano, Japón o Estados Unidos. Para mí... ¿Qué estilo de lucha crees que sea el mejor? ¿El mexicano, el japonés o Estados Unidos? Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Difícil. Para mí, el mejor es el estilo de Dragon Gate, el estilo de Japón. En Japón. Me gusta. Para mí, el estilo de Japón. Sí, sí. ¿Te gusta el estilo mexicano? Pero el estilo mexicano es muy bueno. Me gusta la lucha libre. Para mí, el entrenamiento es el estilo de lucha. Me ha entrenado primero el estilo de lucha. Antes de esta experiencia en DTU, ¿tienes un combate con otros mexicanos? Antes de DTU, ¿tuviste alguna experiencia en algún combate con un mexicano? Entonces, en Chikara, tengo un combate con Incognito. Ah, con Incognito. Hoy, Único. Único. WWE. Y, uh, Samurai. ¿Con Samurai? Antes de haber un combate con Samurai. Quizás solo. Quizás son los únicos. Pero, ¿algunos wrestlers que admires en el pasado de México? ¿Algún luchador que admires en el pasado de México? ¿Algún luchador que admires en el pasado mexicano? Máscara Dorada. Máscara Dorada. Ah, oh, awesome. Que tenga el Consejo Mundial. Tal vez, quizás algún día. Quizás, quizás. Quizás. Quizás, quizás. Máscara Dorada. Máscara Dorada. Fíjate, Guadalajara. Él es muy joven también. Tendrá 23, 24 años. Creo que es de 24 años. Oh, ¿verdad? Como tú. Oh, ¿verdad? Wow. Sombra es muy joven. ¿Sabes a Sombra? Sí, sí, sí. Sí, conoce a la Sombra. Y, algunos de los nuevos talentos en DTU son jóvenes wrestlers. Muy joven. Muchos son muy jóvenes en DTU. ¿Flamita qué tendrá? ¿17? ¿Flamita, 17 años? 17 años, Flamita. Pero, es wrestling, es muy bueno. Que es muy bueno. ¿Piensas que Flamita o Drastic Boy, pueden llegar a Dragon Gate? ¿Piensas que Flamita o...? Yo creo, espero. Porque Drastic Boy, Flamita, Eterno... Oh, muy buenos wrestlers. Yo creo que los fans japoneses tienen un buen movimiento. Así que, tal vez. ¿Piensas que Eterno, Flamita, Drastic Boy tienen la capacidad de los recursos para llegar a Dragon Gate? Y que, de hecho, ellos utilizan muchos recursos del estilo japonés. ¿Qué pasa con este nuevo talento en los Estados Unidos? Porque estos no son los grandes wrestlers, los grandes wrestlers. Los músculos. Sí. Hay una nueva generación. Pac, que es de Inglaterra. Pero hay otros. Jack Evans, que está en México. Matt Seidel. Matt Seidel. No, WWE. En WWE, como Evan Bourne. ¿Qué tiene este talento joven de Estados Unidos que hacen muchas piruetas en el aire, se podría decir así? Yo creo que, ahora, este estilo, el High Fly Style, es más emocionante para la gente. Así que, yo creo que les gusta ver los flips y otras cosas. Así que, yo creo que todos quieren ese estilo porque es muy popular. Que, el estilo aéreo le gusta mucho al público ahora y que se ha vuelto muy popular y que tal vez sea por eso que muchos lo están intentando. Porque cuando dices lucha libre a un wrestler americano, dicen todos los flips y flops. Porque cuando hablas de un luchador mexicano con un estadounidense, decía de muchos vuelos. Pero ahora, es lo mismo. Pero ahora es lo mismo. Sí, sí. Se ha mezclado este estilo. Ricochet, dices que llevas luchando nueve años. Nueve años en el negocio. Sí, sí. Siempre como Ricochet con este personaje. ¿Y por qué este personaje? Que siempre ha luchado en estos nueve años con ese personaje. No sé, porque cuando era joven, era muy pequeño. Y todos eran muy grandes. Así que era necesario hacer ese estilo de lucha. Así que era necesario hacer ese estilo de lucha. Porque no tenía ese poder. Pero, ¿sabes algo sobre el wrestler Helios? ¿Helios? Hay un wrestler, un wrestler en Chikara que tiene el mismo estilo de ti. Sí, el mismo estilo. Hay un luchador en Chikara de estilo muy similar enmascarado que se llama Helios. Helios. ¿Sabes algo sobre él? Sé algo sobre Helios. Es un buen hombre. Ah, perfecto. No vamos a decir. 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 Y nadie nos escucha. Bueno. Hay promociones independientes en México y en Japón que tienen buen talento. Sí. Hubimos la oportunidad de ver el talento de Eta en México. Hubimos la oportunidad de ver Generico. Ah, Generico. Shima Zion. Ahora Rick Cochet on DTU. ¿Cuál piensa con todas estas figuras que ha traído DTU que puede ser el futuro de esta compañía en la que viene? Deseo que DTU crezca mucho con DTU, DTU también es una compañía. Que puede ver a Ricochet, puede ver a Los Macizos, puede ver a todas las estrellas del desastre total ultraviolento. José Manuel, todavía tienen tiempo hoy y ya empezamos la gira. El viernes en Querétaro, sábado a La Piedad y domingo en Guadalajara. Ricochet, bienvenido a México. Gracias. Bienvenido. Mucha suerte. ¿Es algo de mucha lucha? ¿Carácter? No, no. ¿Tiene algo que ver con el personaje de mucha lucha? No, no, es lo mismo. American, ricochet. Por ejemplo, como una arma, y dispara una bolita. Por ejemplo, ricochet. Ah, ok. Es un sonido. Es un arma. No está inspirado en el personaje de... ¿Cómo se llama la caricatura? Mucha lucha. Mucha lucha. Mucho menos. No está inspirado. Pero... Que se escribe muy diferente como es el de la caricatura. Muchas gracias y mucha suerte en la gira. Felicidades. Bienvenido a México. Gracias. Y hacemos una pausa y regresamos con más del resumen del desastre total ultraviolento porque hay nuevo campeón. No lo olvide. Este viernes, Ricochet, Eita, Flamita, Supernova, Drastic Boy en la Arena Querétaro. Viernes a las 8.30 de la noche. En la Arena Querétaro también, Joe Lider Paranoico con X-Fly y Eterno con Violento Jack y Aeroboy en Pudas Electrificadas este 24 de agosto a las 8.30 de la noche. Y también DTB se presenta en La Piedad. El sábado 25 de agosto todas las estrellas tendrán esa escala en La Piedad para todos los aficionados extremos de Michoacán. Y también en la Arena Roberto Paz en Guadalajara, Ricochet, Macraver, Flamita, Tony Rodríguez, Blackfire, Supernova y Eterno este 26 de agosto a las 6 de la tarde en la Arena Roberto Paz. Y la lucha estelar, Damián, Shiro Dragon, X-Fly, Violento Jack, Bestia 666, Pesadilla, Joe Lider y Rebelde Punk. Regresamos después de una pausa, el domingo, Arena Roberto Paz.